Fiesta comienza ya Toda la noche nena yo te he buscado Por todos lados y al fin te encontré En esa ronda estabas con tus amigos Te tomé la mano y te saqué a bailar Vení guachita, vení conmigo Cosita linda, vení a bailar Quiero tener algo contigo Mi ratoncito ya no aguanta más Todos los ratones me imagino contigo Todos los ratones me imagino con vos Todos los ratones me imagino contigo Todos los ratones me imagino con vos Tengo el ratón Mickey metido en la cabeza pensando en vos, amor Bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones Tú me ratoneas y yo te ratoneo Bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones Tú me ratoneas y yo te ratoneo Bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones Bailemos, bailemos, bailemos con todos los ratones Tú me ratoneas y yo te ratoneo Don Polo tiene un perrito que se llama Pirulín Tiene las orejas largas que atraviesa el chiquitín Don Polo tiene una cita y para salir de joda Puesto allí de confianza pa' que cuide su pirulín Mi tía era solterona, dijo que se lo cuidaba Y el barro se alborocó porque en la calle así le hablaba Che vos cuídame el pirulín Acariciarlo al pirulín, trátalo bien al pirulín Dale besito al pirulín, tenelo fuerte al pirulín Que no se escape el pirulín Y lo más grande y lo más lindo que yo tengo, mi pirulín De vos cuídame el pirulín Acariciarlo al pirulín, trátalo bien al pirulín Dale besito al pirulín, tenelo fuerte al pirulín Que no se escape el pirulín, porque se pierde el pirulín ¿Qué hago yo sin mi pirulín? Colón, Colón, Colón y General Paz Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz Colón, Colón, Colón y General Paz Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz Colón y General Paz Esquina de mi ciudad Allí se festeja siempre Todo lo que es popular Y si hay que protestar Por la injusticia social El pueblo se juntará Sí, en Colón y General Paz Sí, en Colón y General Paz El gran poberisco está En capital federal Pero en Córdoba tenemos Colón y General Paz Colón, Colón, Colón y General Paz Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz Colón, Colón, Colón y General Paz Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz Belgrano, Talleres y General Paz Belgrano, Talleres y La Gloria Los tres están en la B Nosotros los cordobeses En la A los queremos tener Colón y General Paz Es el lugar para festejar Gane quien gane Nos juntaremos En Colón y General Paz Colón, Colón, Colón y General Paz Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz Colón, Colón, Colón y General Paz Vamos todos a la esquina de Colón y General Paz